Estos son los 275 militares españoles del contingente Libre Hidalgo que han partido desde la base General Menacho de Badajoz hacia el sur del Líbano para ayudar a controlar el cese de hostilidades entre este país e Israel. Un acto en el que se han visto, entre los numerosos familiares de los soldados que participan en esta misión, emotivas escenas de despedida. A pesar de que muchos de estos militares ya han intervenido en operaciones similares, sus familias nunca se acostumbran a tenerlos lejos de casa durante tanto tiempo, esta vez unos seis meses y con las Navidades de por medio. Para paliar en parte la lejanía de los seres queridos, los soldados contarán con la ayuda de la tecnología y a través de Internet podrán mantener a diario el contacto con sus allegados. En los próximos días, un total de 550 soldados se integrarán en la Brigada Internacional compuesta por 3.500 efectivos desplegada en el sur del Líbano con el fin de apoyar al gobierno de este país en su objetivo de controlar la zona. El contingente nacional, conformado por efectivos del Regimiento Farnesio XII de Valladolid y por miembros de la Guardia Civil, relevará a la Brigada Acorazada XII del Goloso. Esta nueva dotación española asumirá la responsabilidad de toda la Brigada multinacional a partir del próximo 20 de noviembre y permanecerá en la zona hasta finales de mayo del año próximo. Su trabajo es supervisar el cumplimiento de la resolución de Naciones Unidas por la cual se controla el cese de hostilidades en la zona entre el Líbano e Israel.